Risa, ya no eres tú, la chiquilina de la mirada azul, silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas, y sin embargo hasta ayer me llamas mi amor, tú, ni en tus pensamientos hoy ya no me tienes más. Risa, ya no eres tú, la chiquilina de la surmina. La primavera ha pasado, quien sabe la vida, comience así, amor que viene del viento, se va para el norte y no vuelve más. Risa, ya no eres tú, la chiquilina de la mirada azul, silencio entre los dos, quisiera hablarte pero te vas, y sin embargo hasta ayer me llamas mi amor, tú, ni en tus pensamientos hoy ya no me tienes más. Curso segundo fue, así empezó nuestro amor que terminó. Risa, ya no eres tú, la chiquilina de la mirada azul, silencio entre los dos, y sin embargo hasta ayer me llamas mi amor, quien sabe la vida, comience así, amor que viene del viento, amor que viene, que viene, que viene, que viene, que viene del viento, se va para el norte y no vuelve más. La primavera ha pasado, ya no eres tú, ya no eres tú, la chiquilina de la mirada azul, amor que viene del viento, se va para el norte, Ya no te va para el norte y no vuelve más. Y sin embargo hasta ayer me llama. La primavera ha pasado, ya no ha pasado, ya no eres tú, ya no eres tú, la chiquilina de la mirada azul, el amor que viene del viento te va para el norte. Quién sabe la vida, comience así, amor que viene del viento, Gracias.